Ya estamos de regreso, como siempre le agradezco que continúe con nosotros. Ya son las nueve con cuatro minutos y es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis con destacados periodistas, con críticos en temas sociales, temas políticos. Hoy nos acompaña en el estudio Dora de la Cruz. Muy buenos días y muy buenos días a mis compañeros al auditorio. Buenos días, Lucy. También nos acompaña Oscar Pineda. Oscar, buenos días. ¿Qué tal, Luz Helena? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Y también está con nosotros Arturo Rosas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día para todos. Si les parece, les comparto el tema de la mesa. Es sobre la reelección de Luis René, el cachorro Cantú Galván, al frente del Partido Acción Nacional. Este tema, ¿qué opinión les merece? Consideran que al margen de tener derecho y después de perder la mayoría en el Congreso del Estado y los municipios más importantes, ¿creen ustedes que merezca seguir al frente del PAN en Tamaulipas? Si les parece, iniciamos con Oscar Pineda. Bueno, pues yo iniciaría con la frase de genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Como luego dicen con esta frase coloquial. Entendemos que Luis René Cantú, el actual dirigente del PAN, pues ha sido una figura polémica a lo largo de estos periodos, de estos seis años de gobierno. Ha sido un protagonista dentro del Partido Acción Nacional. Y sin embargo, bueno, pues si este asunto no se trata de merecer, sino más bien de qué le conviene y hacia dónde quieren mover las piezas, los grupos, en el poder, que bueno, pues además les queda poco tiempo, ¿no? Dentro del poder público. Yo diría que en el caso de Luis René, el cachorro Cantú, pues más bien no es preguntarnos qué quiere el cachorro, ¿no? Que entiendo que si los grupos que lo respaldan o el grupo que lo respalda se lo propone, pues seguramente sí podrían hacer este proceso de reelección. Pero es más bien, habría que preguntarnos qué quieren los panistas, ¿no? Y entiendo que el PAN tiene en este momento una necesidad imperante de hacer una introspección, de hacer un análisis claro de qué es lo que les pasó, porque al PRI le tomó ocho décadas aproximadamente poder, pues, descomponer todo esto que era su partido, ¿no? O llevarlo a lo que fue una transición. Y al PAN, pues, le tomó solamente seis años, ¿sí? Los panistas cuando arribaron al poder, yo platiqué con muchos de ellos, y ellos pensaban o estaban en la idea de que al menos estarían sin problemas en el gobierno, pues, dos o tres sexenios, ¿no? Y vimos que fue realmente meteórico el paso del PAN en el gobierno del Estado. Entonces, aquí creo que a donde hay que voltear a ver no es en qué quiera el cachorro, sino qué quieran los panistas, ¿no? Porque al final de cuentas yo dividiría en este momento o haría un análisis del PAN en este momento entre panistas tradicionales, por llamarlos de algún modo, o panistas originales, y panistas cabecistas, ¿sí? Que es el grupo que está en este momento controlando al PAN y que, bueno, de algún modo, pues, podría ser a los que se les pudiera atribuir la derrota que sufrió el PAN en las urnas el pasado 5 de junio. Dora de la Cruz, ¿qué opinas de esta postura de intentar reelegirse? Pues, yo iniciaría con esta frase que le cantó el excandidato a gobernador César Berástegui a Luis René Cantú, a pesar de todo. A pesar de todo, tiene la intención de seguir presidiendo el Partido Acción Nacional, un partido que, como bien lo comentaba ya Óscar, pues, es un partido que fue absorbido por el gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Y, bueno, diríamos quién es Luis René Cantú. Él es un personaje que no figuraba de nada, que apareció en la escena política una vez que inició el actual gobierno de Francisco Cabeza de Vaca y que, bueno, no representa, no, es todo lo contrario que un líder, que un líder de un partido político no trabajó en una estructura del Partido Acción Nacional, no trabajó ni siquiera en aumentar el padrón de la militancia de este partido. Se quedaron con los 7 mil militantes que tiene el Partido Acción Nacional, pero además que bien encaja en esta figura en la que puedan dictarle un guión, en la que puedan decirle qué hacer, en el que es el operativo de lo que le dicen que tiene que hacer, como en el Congreso del Estado y dentro del mismo partido. Creo que el Partido Acción Nacional está cavando su tumba políticamente. Creo que si vuelve a llegar Luis René El Cachorro a dirigir el Partido Acción Nacional no cambiaría en nada, no resurgiría el Partido Acción Nacional. Creo que atrás de todo, de esta figura, de este político, por llamarlo político, están otros intereses de seguir manipulando para seguir ejerciendo el poder, aun cuando la derrota electoral está oficializada por las autoridades electorales y confirmadas y ratificadas ayer por el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Creo que están en una situación muy difícil el Partido Acción Nacional y aunque lo planteaba Óscar, que tendrían que recurrir a los militantes partidistas de antes, los que crearon este partido aquí en Tamaulipas, los que trabajaron por llegar al poder al gobierno del Estado, creo que no les interesa en lo más mínimo llegar a ellos o pedir su opinión. Ellos están muy, muy enfocados en trabajar en lo que diga el gobernador actual. Creo que después de que perdieron la gobernatura y de que se aliaron con los que dijeron que eran los corruptos, que los iban a sacar y que hoy llegan con ellos a una candidatura que fue derrocada y que además es un gobierno que está muy cuestionado por todo lo que sabemos, por la solicitud del desafuero, por todas las acusaciones que se le han hecho a un gobernador del Estado, Francisco Javier Cabeza de Vaca, creo que el Partido Acción Nacional tiene un futuro muy incierto políticamente y que creo que van a tener que trabajar mucho porque bueno, después de esta elección, el que hizo el trabajo fue el Partido Revolucionario Institucional, usaron su misma estructura, ya anduvieron operando el día de la elección y creo que el Partido Acción Nacional está ya en un precipicio que veremos si se puede recuperar. Comentaba hace un momento Oscar Pineda en el entorno a que el partido necesitaba hacer una introspección, analizarse qué pasó, en qué fallaron, consideras Arturo Rosas que esta determinación o postura del cachorro Cantú de reelegirse no sería morir doblemente o cavar doblemente la tumba, puesto que el trabajo que realizó no fue tan positivo y creo que lo que se necesita es refrescarse como partido de la Acción Nacional y buscar una reelección yo creo que sería pues doblemente negativo. Pues, sí, me parece que con los nuevos escenarios que va a enfrentar el Partido Acción Nacional, independientemente de que buscan mantener sus estructuras, es evidente que buscan mantener al interior de Acción Nacional a un grupo que mantenga las influencias del gobernador saliente, pero además que evite ver nacer a nuevos liderazgos dentro de Acción Nacional. Me parece que hoy después de los resultados que se han visto y por todo el periodo en el que ha estado Luis René, él debe de renunciar, como debió haber renunciado Marco Cortés, por dignidad le hubiera dicho en la cara al gobernador le fallé, no nos alcanzó para poder ganarle a Morena, debió haberlo hecho y no lo hizo. Este sueño de querer pretender la reelección no es otro estado de ánimo más que de sentir ese autoritarismo que tienen adentro ese grupo y sobre todo Luis René, que como bien decía Dora, surgió empujado por un personaje, por el grupo fuerte del gobierno en el poder, no porque tuviera un don, no porque tuviera muchas facultades para la expresión y para la operación política. simplemente hay que ver cómo en marzo del 2021 la misma Comisión Permanente de Acción Nacional le dio la oportunidad nuevamente para llegar por tercera ocasión al Congreso, o sea algo que no debió haber pasado. Él sí aplicó la reelección ahí, él sí aplicó, si recordamos en el 2016, él fue suplente de Chuma, no recuerdo su nombre completo, José María Moreno, Chuma, ¿verdad? Bien, él fue suplente, Chuma se va, cuando llega en el 2016 se va al año y medio a Reynosa, asume la diputación Luis René y posteriormente a esa legislatura, llega nuevamente a la 64 legislatura con Gerardo Peña como suplente. Gerardo Peña, como sabemos, se retira del Congreso del Estado como presidente de la Junta de Coordinación Política para ser candidato a diputado federal y llega nuevamente como diputado Luis René Cantú. Hoy en esta legislatura llegó nuevamente por la vía plurinominal en la primera posición al Congreso del Estado, o sea no aplicaría ahí, claro que el temor de, por ejemplo, de políticos, de personajes como Edgar Mellen del PRI que estaba en bandeja de plata a ver este impugnado, esa posición no lo hizo por el miedo, ¿no? Y era evidente, pues hombre, ¿quién no va a tener ahí en esa posición verdad, mira? Pero este, no lo hicieron, pero no lo hizo ningún partido tampoco, ¿eh? Impugnarlo. Entonces viene esa, te lo comento como una forma de poner sobre la mesa esa figura de autoritarismo que pretenden ser. O sea, esos antecedentes nos indican que buscan eso, mantener y no permitir a cuadros que hay jóvenes muy valiosos adentro de Acción Nacional y personajes que han hecho la talacha. Mira, espero no extender mucho mi comentario, pero lo dejaría de esta manera. Dentro de Acción Nacional, las figuras, independientemente que pueda ser una mujer la que siga o no, en Acción Nacional hay personajes de Acción Nacional como Arturo Soto, ¿sí? Que para los escenarios que vienen podrá caer bien o mal a muchos. Pero, me parece que para los escenarios que vienen hay alguien que trae discurso, que está preparado y que puede enfrentar una situación. Luis René, pues no sé, en la experiencia que me ha tocado ver, le ha faltado debate en la tribuna, ¿verdad? Entonces, por las condiciones que va a enfrentar la Acción Nacional, creo que el PAN sí necesita a alguien. Y sería abrirle la puerta a otros liderazgos también, no nomás a un grupo. Eso fue lo que le hizo daño, como dice Dora, eso fue lo que le hizo daño también al PAN, ¿eh? O sea, en esa auscultación que debe hacer el partido es cuidar, no cerrar las puertas a nuevas figuras. Y aunado a esto, ayer en la declaración, en la conferencia de prensa, que sostuvían más el jurídico y el excandidato de esta coalición, PAN, PRI, para el pasado 5 de junio, hablaba de que por paridad le correspondía a un nombre, dirigir el Partido de Acción Nacional, y de ahí surgía el nombre de poder reelegirse. Pues, si partimos a lo mejor por las nuevas condiciones de leyes en materia de equidad de género, pues pudiéramos toparnos ahí con un debate muy polémico. Pero si consideramos que los últimos 4 o 5 con Luis René han sido hombres, los presidentes, los jefes estatales del PAN, por ejemplo, recuerdo así a Francisco Javier Garza de Cos, después siguió Alberto López Fonseca, después siguió César Verástegui, para estar en la campaña en el 2016, después Francisco Kiko Elizondo, y posteriormente llega Luis René Cantú Galván. Entonces, digo, pues si fuera por paridad, yo creo que le tocaría muy bien a una mujer. Por justicia. Yo creo que ahí ya no aplicaría. O sea, si la bandera de Acción Nacional es respetar la equidad, como han dicho, respetar los derechos de las mujeres, me parece que sería una mujer en todo caso, ¿verdad? Bueno, pues eso lo señalaba él. Habrá que ver en cuál esquema era en lo que él señalaba que tocaba un varón, un hombre. Pues bien, ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Estamos platicando sobre esta propuesta de Luis René Cantú de reelegirse en la dirigencia del Partido Acción Nacional a nivel estatal. Si le parece, vamos a unos mensajes y volvemos con más de La Mesa de Análisis. En el Festival de Descuentos Foli, encuentra todo lo que necesitas para tu hogar. Muebles, colchones, todo para tu cocina y lavandería al mejor precio. Porque tú te lo mereces. Te esperamos en Foli, donde estrenar es muy fácil. Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Dicen que tengo la azúcar alta, pero yo me siento bien. Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100, es la única forma de saber que estás bien. Escucha tu cuerpo, ven a Prevenims y gana vida. Agenda tu cita en la app IMS Digital. Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Prevenims. Date tiempo. Checate en Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana, para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda, Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Oye, comadre, ¿por qué su colonia está iluminada, limpia y bonita? ¿Y la mía? Ya pagó su predial. ¿Y eso qué tiene que ver, comadre, y como para qué? Lo recaudado en su colonia se queda en su colonia. Póngase al día con su predial, comadre. Además, ahorita hay 100% de descuento en gasto de ejecución y cobranza de este año y los que debo. ¿Y cómo puedo hacerle, comadre? Ya puedes pagar tu predial en línea. Accede a predial.altamira.gov.mx e ingresa tus datos. Selecciona si deseas factura electrónica y se te enviará un comprobante de pago. Con tu predial, transforma tu colonia. Gobierno Municipal de Altamira. Señora, que este regreso a clases no sea una pesadilla. Ven a Uniformes Escolares Conos, ya que somos los únicos que contamos con todos los uniformes en todas las tallas, todo el año. Además, área climatizada, estacionamiento y probadores. Ven y conoce toda la línea de zapato escolar para tus hijos. Yo como mamá te lo recomiendo. Uniformes Escolares Conos. Ocho, Brown y Allende. Todo el mes de agosto paga tu predial y aprovecha. El Ayuntamiento de Victoria te ofrece 100% de condonación de recargos en tu predial. Es el momento de actualizarte. Acude a nuestras cajas y módulos de atención ubicados en Palacio Municipal, en la oficina de Catastro y en Comapa Victoria. Vigencia hasta el 31 de agosto. Seguimos transformando Victoria. Gobierno Municipal. Cada día te quiero más. Ever Ready tiene tanta energía que nuestros anuncios se escuchan así. Ever Ready. 125 años poniéndote las pilas desde 1896. Ya estamos de regreso en esta mesa de análisis. Hoy nos acompañan el estudio Dora de la Cruz, Arturo Rosas y también está con nosotros Oscar Pineda. Platicábamos hace un momento sobre esta postura que tomó el día de ayer en conferencia de prensa Luis René Cantú, el actual dirigente del Partido Acción Nacional y la posibilidad de reelegirse. Aquí la pregunta sería, Oscar Pineda, ¿será que no habrá nadie más o dentro de las bases, como platicabas tú, del antiguo grupo de los panistas, irán a moverse, irán a proponer algún elemento para dirigir y renovar ahora sí la dirigencia? Mira, yo creo que no se van a mover tanto hasta que no concluya la actual administración, porque hay esas reglas no escritas dentro de los partidos políticos en las que se asumen ciertos liderazgos que los militantes de algún modo respetan o cuidan formas. Pero estamos hablando de que la elección del PAN sería en octubre, lo cual me hace pensar que los grupos tradicionales del PAN, en este caso, que han manifestado inconformidad y descontento por el trabajo al interior del Partido Acción Nacional, creo que sí hay entre esos personajes del panismo tradicional, gente que pudiera levantar la mano y que en un momento dado pudiera buscarla. Yo me quedo con una frase que alguna vez nos dijo un panista, que bueno, pues me llamó la atención, dijo, es que en el PAN los pleitos son de verdad, son de de veras. Aquí nosotros, si necesitamos ir a la confrontación adentro del partido, vamos y nos peleamos y son en serio los pleitos, ¿no? Y esto me hace pensar que estos grupos tradicionales pudieran en un momento dado sí alzar la voz y sí pedir que no se dé esta reelección que pretende Luis René Cantú, el cachorro. Antes de llegar acá a la radio escuchaba la opinión de Claudia Vázquez y también los comentarios que hacían Javier Rodríguez y tú y me llamó la atención esta idea de que siguen un poco la ruta que siguió en un momento dado el PRI los panistas y me parece que no aprendieron, el grupo en el poder no aprendió de esa lección que tuvieron los PRIistas cuando pierden el poder, mantienen personajes afines al grupo que salía y eso vino a terminar de darle la estocada al Partido Revolucionario Institucional a partir de ahí la desbandada hacia grupos, hacia diferentes partidos, Acción Nacional de hecho uno de ellos después Morena, pero tenía que ver con esa inconformidad de seguir manteniendo a los mismos dentro de esos grupos fue un proceso de algún modo doloroso el que enfrentaron y el que podría enfrentar el PAN si se aferran a la idea de mantener a Luis René el cachorro Cantú dentro de la dirigencia creo que por lógica, por naturaleza se debería de dar un proceso de oxigenación dentro de los partidos incluso te diría, no solo entre los partidos perdedores esto, los libritos políticos, los analistas, los asesores recomiendan que después de un proceso electoral aún habiendo ganado es necesario hacer una oxigenación de cuadros o de liderazgos dentro del partido y esto es importante porque si no se van creando vicios y esos vicios a la larga terminan por afectar la mística de los partidos y también obviamente los procesos electorales no aprendieron del vecino de enfrente yo creo que no aprendieron, no se vieron en el espejo de los que ellos mismos desterraron del poder y tomando esa misma ruta de ese tema que tocaba Oscar Pineda Dora, ¿no consideras que igual y pudiera existir la posibilidad de que exista una desbandada? o sea, que se desintegren algunos elementos y se vayan a refugiar a Morena inconformes tal vez de las determinaciones y decisiones de la acción nacional y se vayan a sumar a este movimiento de Morena pues creo que la llegada al poder de Morena precisamente antes de que inicie este gobierno de que ya concluya todos estos procesos judiciales y que de asuma la gubernatura el doctor Américo Villarreal Anaya ya desde antes se han acercado muchísimos personajes políticos de varios partidos que han estado interesados en sumarse al próximo gobierno sin embargo creo que el tema de la dirigencia del PAN yo sí quisiera poner sobre la mesa la cultura del machismo que hay en el partido Acción Nacional hay un club de TOBI hay una barrera muy fuerte para trabajar en los liderazgos de las mujeres políticas de Acción Nacional incluso yo te puedo decir que en el informe que tiene el Instituto Nacional de la Mujer uno de los partidos políticos en Tamaulipas que no le invierte un solo centavo a la capacitación de los liderazgos para las mujeres políticas es partido Acción Nacional creo que son tiempos en que se debe de renovar pero donde se debe de incluir la equidad de género hace falta un liderazgo femenino en el partido Acción Nacional que venga a renovar a hacer nuevos planteamientos de trabajo hacia la estructura del Partido Acción Nacional porque ha estado muy cerrada siempre hemos creído y se ha hablado de un clasismo del Partido Acción Nacional que por eso cierra mucho esta afiliación militante y en unas cuantas palabras Arturo Rosas ¿con qué cerramos? pues me parece que tendríamos que valorar algo si realmente Luis René quiere aspirar a la dirigencia y es uno de los temas sobre la afiliación con Kiko Elizondo se afiliaron había una lista al menos de 2.648 con Luis René fueron 48 nada más de afiliados entonces ahí vemos el número de seguidores que pudo haber sumado de que se necesita hacer un cambio refrescar el partido es algo que no se puede negar bueno pues con esto terminamos con esto cerramos yo como siempre le agradezco a usted cuando se estuvo acompañando también a ustedes nuestros analistas de hoy Dora de la Cruz, gracias muchas gracias Oscar Pineda, gracias por acompañarnos gracias, muy buenos días y Arturo Rosas, gracias hasta luego, buenos días a todos bueno, igualmente a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano le deseamos que tenga un excelente día